Sí, así es. Bueno, como todos sabemos, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que bueno, venimos desde el año anterior haciendo como una actividad que queremos que permanezca en el tiempo, que es la caminata inclusiva. Vamos a hacer una caminata, esta es la segunda, desde el Centro Catequístico para Personas con Discapacidad y vamos a llegar a la pista de la salud. Allí el año pasado ya inauguramos un monolito con distintas baldosas a las que vamos a ir completando año tras año con un derecho. Así que bueno, estamos como vos decís, ultimando los detalles para este viernes a las 9 de la mañana, a donde vamos a descubrir el segundo derecho. Dalila, ¿la invitación es abierta para toda la comunidad? Por supuesto, toda la comunidad de Gilber, de zonas aledañas que quieran sumarse a esto. Como lo dije, lo hacemos a las 9 de la mañana, uno por el tema del calor. Están convocadas todas las instituciones, queremos que nos acompañen, sobre todo las instituciones educativas, porque estamos convencidos que es por ahí donde tenemos que ir para trabajar la concientización de la discapacidad en una comunidad, en una sociedad, donde todos la formamos y en ese camino queremos trabajar, concientizar que todos formamos un mismo lugar. Exactamente. Ustedes, Dalila, bueno, en Gilber, están trabajando fuertemente sobre estas cuestiones. Sí, nosotros estamos trabajando mucho y bueno, en eso siempre destaco el acompañamiento y el apoyo, tanto del área de desarrollo social, a donde, de cuál se desprende esta coordinación en discapacidad, como así también desde la Intendencia, el apoyo en las actividades que se proponen, en los proyectos que se presentan. Bueno, y uno de los, el derecho de este año para nosotros va a ser el derecho al trabajo. El año pasado trabajamos el derecho a la accesibilidad, porque habíamos trabajado el tema de las rampas en las instituciones y este año venimos trabajando muy fuertemente con lo laboral. Estamos haciendo muchos entrenamientos laborales a través de un programa nacional que se llama Promover y entonces a través de eso creemos que nuestro derecho por excelencia en este año que venimos trabajando es el derecho al trabajo. Perfecto. Reiteramos entonces la invitación para este viernes, 2 de diciembre. 2 de diciembre, bueno, por ahí el 10, el 3, se hace el 2, por esto que decía anteriormente, necesitamos la convocatoria de todas las instituciones, necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes tomen conciencia de, bueno, de la discapacidad y de las barreras que por ahí nosotros sin darnos cuenta generamos y que es necesario tratar de ir disminuyendo esas barreras para terminar una convivencia plena y entonces a partir de eso es que lo hacemos el día viernes 2 a las 9 de la mañana, como dije hoy en la puerta del Centro Catequístico para Personas con Discapacidad, que es un lugar de referencia en Gilber, y vamos a caminar hasta la pista de la salud. Perfecto. Muchísimas gracias, Lila, por su tiempo y por supuesto para difundir todas estas actividades en la localidad de Gilber. Muchísimas gracias a vos, Dardo, por darnos este espacio. Los medios de comunicación son una gran pata en la mesa del trabajo, así que muy agradecida por vos.